Hola, pues hoy hablamos de la violencia juvenil. ¿Estás convencido o convencida de que la violencia juvenil no es fácil de erradicar dadas las causas que la originan? ¿Defiende esta opinión basándote en las ideas de la tarjeta 5? Bueno, estoy totalmente convencida de que la violencia juvenil es muy difícil de erradicar a causa de las fuentes que la provocan. Para empezar, considero que el hecho de que todos estos acusadores que practican el acoso escolar y la violencia provienen de un entorno familiar desestructurado hacen que estos niños son problemáticos, tienen muchos problemas, algunos de ellos pueden tener transtornos psicológicos que no han sido tratados, provienen de una familia donde, por ejemplo, los padres se han metido en drogas, descuidan de los niños, no ponen límites, quizá haya intimidación en la casa, quizá haya acoso sexual entre padres o entre padres e hijos, quizá les pegan en la casa, pueden ellos mismos haber caído víctimas de acoso de sus propios padres, pueden, por ejemplo, haber sufrido agresiones, o sus padres no han prestado la dedicación que deberían prestar a estos niños y ellos han cruzado la línea porque no pueden distinguir entre lo malo y lo bueno, así que ellos también recurren a la violencia, así que si alguien ha crecido en un entorno tan desestructurado es muy difícil poder integrarse en la sociedad de la misma manera que lo hacen las personas normales, diría yo, y estas personas en algunos casos no pueden aceptar, por ejemplo, ser rechazados, no pueden aceptar que los demás no les prestan atención y tienen un nivel de ira que no puede ser controlado. En segundo lugar, como dije antes, si estos niños han crecido con ausencia de límites por parte de sus padres, después no pueden funcionar en un entorno organizado como es la escuela o la comunidad. Hay algunos padres que han mostrado exagerada permissividad, son muy laxos, no les quieren controlar, algunas veces sus actos ilegales o sus actos violentos se quedan impunes porque los padres no quieren ser malos padres y actuar como, por ejemplo, sus propios padres actuaraban cuando ellos eran jóvenes así que siempre tratan de satisfacer a los niños, no les reprochan, nada, pero esto es falta de límites, esto da pie a situaciones negativas. Y estos niños son los que se vuelven en acusadores en las escuelas y pegan a otros niños, los humillan, los amenazan. Por último, considero que en algunos casos estos niños provienen de situaciones sociales de injusticia. O sea, en algunos casos estos niños han crecido en entornos donde, por ejemplo, los padres se han forzado de robar para poder sobrevivir porque están en paro por mucho tiempo. Hay personas que pertenecen a grupos marginados, que refugiados, que no tienen trabajo, porque también algunas veces se ven obligados a robar para poder sobrevivir. En la sociedad en general existe una desigualdad de ingresos. Hay personas hoy en día muy pobres y personas muy ricas y esta desigualdad da frutos como la violencia porque los jóvenes sienten la injusticia y quieren mostrarse rebeldes. Y esto provoca la erupción de violencia en las sociedades, provoca peleas entre pandillas, entre grupos de niños. Puede llevar hasta los homicidios hoy en día. Ahora, la segunda ficha. ¿Crees que la violencia juvenil podría disminuir si actuáramos efectivamente en los factores que la causan? Defiende esta opinión basándote en las ideas de la tarjeta 6. Bueno, estoy totalmente convencida que la violencia juvenil podría disminuir si tomáramos medios para combatir los factores que la provocan. En primer lugar, me parece que hoy en día hay un nivel muy alto de violencia en los medios de comunicación. Hay películas agresivas. que siempre muestran peleas, suicidios, personas que dan bufetantes a otras personas, palizas y personas ingresadas en hospitales con lesiones porque han caído víctimas de acoso. Así que creo que de esta manera se crea un afloramiento de violencia en la sociedad porque los jóvenes son testigos de esta violencia que se presenta en la televisión, en los medios de comunicación en general en internet y consideran que la violencia es parte de la vida. Es una manera para resolver las diferencias, una manera para actuar contra la injusticia. Aunque esto no debería ser el caso, deberíamos demostrarlos que los medios de comunicación, por ejemplo, podrían ser más abiertos a ideas como la empatía, la solidaridad. Así que creo que en primer lugar tenemos que cambiar las cosas que mostramos a través de los medios de comunicación. Las películas, los artículos, todo esto debe cambiar. Debemos promocionar modelos más justos, más sensibles. En segundo lugar, considero que hoy en día la calidad y el nivel de educación afectan el comportamiento de estos jóvenes que tienen trastornos y actúan así. Creo que hay profesores que son muy laxos, muy permisivos, no ponen límites. En las casas tampoco les ponen límites y si no educamos a los jóvenes que la violencia no es la solución, no nos ayudamos, no les formamos con morales y creo que la educación es el lugar desde donde empieza todo. Así que si, por ejemplo, aseguráramos que la calidad y el nivel de educación fuera alto, podríamos ayudar a los jóvenes que provienen de familias desestructuradas, de entornos problemáticos, que por lo menos a través de la educación ellos también pueden tener un futuro digno porque ellos se sienten que pertenecen a un mundo de segunda categoría y por eso actúan así. Por último, pienso que primero deberíamos combatir la intolerancia y los prejuicios porque ellos motivan a los jóvenes a ser violentos y agresivos. Creo que cuando en la sociedad hay intolerancia contra los homosexuales, contra los oficiados y nos mostramos todos en contra de estos grupos minoritarios, los jóvenes crecen con estos protótipos así que actúan de la misma manera y copian la conducta de los adultos y actúan de la misma manera. Así que deberíamos pasarles la idea de que lo normal es aceptar a todas estas personas y no mostrarles frialdad y poca empatía. Al contrario, deberíamos apoyarlos. Por último, deberíamos eliminar los prejuicios que existen en la sociedad en cuanto a todos estos grupos de personas marginalizadas y de esta manera estos no querrán mostrarse rebeldes y no adoptarán comportamientos de alto riesgo como por ejemplo el abuso de las drogas o abuso de fumar en una edad temprana. Creo que si tomáramos estas medidas podríamos erradicar o por lo menos disminuir la violencia o venil. Lοιπόν, είναι ένα λίγο δύσκολο θέμα, θέλει λιγάκι λεξιλόγιο, οπότε θα ήθελα να ψάξετε και λεξιολογικά άρθρα, πατάτε post στο βίντεο, κρατάτε σημειώσεις, ό,τι χρειαστείτε μου γράφετε στα σχόλια. Στο επόμενο.